¿No hemos escuchado? ¿No? Muy bien. A la cuenta de tres, nos contamos con la fíjica del equipo azul. A jatear. A nosotros, a nosotros. Se cadió, lo cortó. Se cadió. Se cadió. Se cadió. Se cadió. A ver, si tú haces la misma cosa, lo que tú le hiciste. Limpiándolo. Sacudiéndolo. Limpiándolo. 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 Llegado de cola. 10, 9, 8, 7 Limpiar las bombas de melera Ahora vamos con mi tía Dulce A ver